¡Vamos a tener una comunicación con el interior de la provincia! Lo tenemos al Intendente del Colorado, Mario Briñol, que va a conversar con nosotros por los diferentes anuncios de las últimas horas. ¿Cómo le va, señor? Muy buenos días. Muy buenos días, Liliana, y muy buenos días a todos los formoseños. Bueno, podríamos decir que en un espacio de horas de diferencia se han dado anuncios recientemente, el gobernador explicó que va a haber una suba de un 5% desde noviembre para estatales provinciales y también para lo que sea la parte pasiva. Y después, bueno, una reunión de intendentes. Si nos puede mencionar qué ocurrió allí. Bueno, ayer en horas de la tarde nos reunimos la totalidad de los intendentes con el señor gobernador y su gabinete. En el cual, en primer lugar, los doctores Vivolini y Romero Bruno hicieron una exposición de nuestro estatus sanitario, las medidas que se están llevando a cabo. Se habló del tema de la posibilidad de contar con la vacuna. Y posteriormente hizo un anuncio para el municipio que el gobierno provincial ha anunciado un incremento del 5% y va a acudir en ayuda de la totalidad de los municipios para que pudieran, sin inconveniente también, todos los intendentes poder anunciar ese aumento del 5%. Entonces el gobierno provincial iba a acudir en ayuda para que se cubra ese aumento del 5% como así también lo que va a repercutir ese aumento del 5% en el sueldo anual complementario. Bueno, lo tomamos con mucha satisfacción, mucho agradecimiento por el señor gobernador estar pensando permanentemente en el municipalismo formoseño. Bueno, bienvenida a la noticia entonces, aunque ustedes suelen tener, tengo entendido siempre sus recursos propios, bien ordenados, no deja de ser algo interesante el anuncio que les dieron ayer. No viene nada mal una ayuda de esta naturaleza, digamos, y es para que, para todos, digamos, el que puede, bienvenido sea, y bueno, el que no, esta es una gran ayuda para llevar tranquilidad a la familia municipal. Bueno, después que se tocaron puntos, digamos, de que hace, aquí no tan solo se trabaja por el tema de la salud pública, en la protección del COVID-19, sino también el análisis de cada uno de los pueblos en las obras que se tiene planificado, que si bien durante cuatro años el gobierno nacional de Macri ha postergado a la provincia, y bueno, ahora, no obstante eso, igual se siguieron haciendo obras públicas en nuestra provincia con recursos genuinos del gobierno de la provincia. Y ahora, bueno, la expectativa y la posibilidad de que también con el trabajo mancomunado del gobierno nacional se pudieran reactivar obras importantes que tiene la planificación del gobierno provincial. ¿Ustedes cómo están con el tema de obras, señor, en la Perla del Sur? ¿Cómo se están administrando? Bueno, nosotros, hay obras pequeñas que podemos hacerlo por la municipalidad. Hay un fondo que es que el gobierno provincial, precisamente, a raíz de que, por decisión del gobierno nacional anterior, nos han sacado el fondo de la soja, hay un programa que diseñó el gobierno provincial, que es obras y servicios para los municipios, y por el cual nosotros, por ejemplo, hemos usado ese dinero para el año pasado poder estar inaugurando la terminal de ómnibus. Este año ese recurso lo estamos utilizando para el playón de carga y descarga desde el gobierno provincial en trabajo en mancomunión con el servicio provincial de agua potable. Se ha terminado una etapa de cloacas y esta semana hay otra licitación para otra etapa más de cloacas en nuestra localidad. El Colorado tiene más del 54% de la población cubierto con los servicios de desagües cloacales. Y, bueno, esta semana se hace otra licitación para otra etapa más de los servicios de desagües cloacales. Bueno, gracias por la comunicación, Intendente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por practicar el federalismo a través de este medio de comunicación tan importante. Bueno, era en este caso el Intendente de la localidad de El Colorado, La Perla del Sur, contándonos los detalles. Ayer una reunión de todos los intendentes de Formosa, Presidente de Comisiones de Fomento con el Gobernador de la provincia, y les ratificó que este 5% de aumento que se ha dado, además también del pago de la Ainaldo, va a ser enviado por el Gobierno de la provincia para que no impacte en las arcas de los diferentes municipios del interior.